Hola a todos chicos, chicas, remedios y salud les da la bienvenida, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Alimentos para construir más músculos Los nutricionistas explican que no todos los alimentos son iguales a la hora de ayudar al organismo a construir músculo. Proteína más magnesio igual músculo para formar músculo es esencial el consumo de proteína, tanto de origen animal como vegetal. Estas últimas se optimizan si se combinan con arroz y otros cereales. Y para asegurarte el aporte de magnesio, hay algunos alimentos que no te pueden faltar. ¿Cuáles son? Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Ingesta diaria requisito necesario 1. Almendras 19% de magnesio, 24 unidades. Son ricas en flavonoides y grasas insaturadas, favorables para el organismo. 2. Espinaca 6% de magnesio 1 taza de hojas crudas, con solo 7 calorías. 3. Topu yedama 12 y 14% del requisito diario media taza de porotos de soja. 4. Acelgarroja suiza 19% media taza de esta verdura cruda. 5. Café expreso. 12% del requisito diario una taza de dos onzas de café. 6. Lenguado y caballa 23 y 21% del requisito diario. El Colegio Americano de Medicina del Deporte recuerda que un hombre adulto debe consumir 54 gramos diarios de proteína, y 46 gramos una mujer, para asegurar la correcta formación de músculo, y las reparación de tejidos. Esta puede ser de origen animal o vegetal. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del Facebook no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.